Mediante diligencia de allanamiento y registro, uniformados de la policía lograron desmantelar una red de microtráfico en el municipio de El Playón, capturando en flagrancia a cuatro personas, entre ellas una mujer de 32 años. El inmueble era utilizado como centro de procesamiento, empaque, despacho y distribución de la droga. Esta red de microtráfico, mediante la modalidad de encomienda, tenía la capacidad de proveer superfacientes al municipio de El Playón y todos sus alrededores. Como resultado de esta operación, se incautaron 300 dosis de base de coca, 100 dosis de bazuco, una gramera, 50 dosis de marihuana y dos millones de pesos en efectivo, producto de la venta de los estupefacientes. Las personas capturadas y los estupefacientes fueron puestos a disposición de la autoridad, donde un juez de la República decidirá su actuación judicial. Finalmente, la comandante del Departamento de Policía, Santander, reitera que continuarán adelantando importantes operaciones para hacer de Santander uno de los territorios más seguros del país.